Breve historia del movimiento Ecodemocracia en Colombia En el 2013, la organización Ecodemocracia Colombia inicia actividades en el país. En diciembre 11 de 2013, la organización presenta la primera versión de su plataforma para que los ciudadanos puedan votar proyectos de ley por Internet. Ecodemocracia invita a los 776 candidatos al Senado y a los 149 candidatos a la Cámara a que transmitan el voto civil a través de Internet a partir del 2014. Eso fue el 31 de diciembre del 2013. El 18 de febrero del 2014, en declaración juramentada en Bogotá, Reni Rueda Castañeda acepta ser el primer transmisor del voto ciudadano por Internet y no de vengar más de 10 salarios mínimos si llegase al Senado de la República. En el 2014, Ecodemocracia continúa tareas de investigación sobre democracia directa y electrónica con experiencias públicas en Suecia, Islandia, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Alemania y Letonia, entre otros. En el 2016, la organización Ecodemocracia busca iniciar su proceso para hacer un movimiento político en red en Colombia. El 15 de septiembre de 2017, Ecodemocracia se inscribe como movimiento político en la Registraduría de Colombia. El 22 de septiembre del mismo año, por primera vez en la historia de Colombia, el movimiento Ecodemocracia presenta al país un listado de 11 transmisores de voluntad ciudadana en el Senado. Los ciudadanos transmisores se comprometen a transmitir el voto por Internet de los colombianos y no de vengar más de 10 salarios mínimos. Para transmitir el voto directo de los ciudadanos por Internet necesitan 50.000 firmas. ¡Apoyémoslos! ¡Apoyémos! 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 ¡Apoyémos!